La suerte es real La suerte, nunca me lo dice pero lo noto cuando me ve ¿Hicieron algo? Estoy bien Tenemos que escondernos Tenemos que escondernos Esta cadena es para que no me roben Aquí se llevan todo Tengo un plan para recuperar mis brazos Quisiera que nos ayudaran Todos se fueron Y así las de nuestras quedan las pocas ¿Y por qué trae esa pinche máscara de ese niño? Tengo miedo No va a pasar nada Yo tuve este cuidado En los brazos de una dama Y en los brazos de una dama Estoy segura que mi papá tiene suerte O si no, como suma días en un lugar drunk Y vamos a estar siempre juntos Tú siempre pegadita ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.